Una preguntita, yo tengo una pregunta sobre los traumas, por ejemplo yo tuve una situación hace muchos años parecida a esa una pareja que yo tuve, entonces eso me desencadenó un trastorno en la personalidad, eso es lo que yo entiendo, entonces yo quiero saber algo porque yo estoy en la terapia y me explicaron ese tipo de trastorno, pero la doctora me a tu también tiene como rasgo de, o sea, cuál es la diferencia entre un trastorno y un rasgo dentro de los traumas. Excelente. Sí, cuando hablamos de trastorno como tal es que tú cumples todos los criterios, por ejemplo si hay cinco criterios para un trastorno, entonces tú qué sé yo, tristeza, si yo tengo anedonia, si yo tengo anedonia, falta del sueño y tal vez estoy comiendo poco, o sea que se alteró mi alimentación, yo puedo hablar de que tú tienes un trastorno depresivo, ¿verdad? Porque tienes cuatro de cinco, o sea ya lo tienes, pero si por el contrario lo que presentas es uno o dos criterios, tal vez bueno, yo a veces me pongo triste, pero no siempre y el sueño lo tengo alterado, si tú te fijas tienes si acaso dos de cinco, entonces no tiene una depresión como tal, tienes rasgos tal vez depresivos de una persona depresiva y si hablamos de personalidad todavía más, tenemos rasgos de la personalidad equisoide, por decir algo, rasgos de la personalidad límite y si tienes todos los criterios, como traté de más o menos explicarte, pues entonces tienes el trastorno de la personalidad como tal y eso es básico, te voy a decir por qué es básico saberlo, por el funcionamiento, normalmente el que tiene ya un trastorno como tal, o sea que cumple con todos los criterios y todos los síntomas, deja de ser funcional, o sea no es productivo, no es útil, ni como pareja, ni como papá, ni como trabajador, o sea no tiene los recursos emocionales para poder lograr sus metas, entonces cuando te hablan de rasgos, la persona con rasgos de cualquier tipo de personalidad o rasgos de algún trastorno, pues puede funcionar adecuadamente con la debida verdad herramientas, con también con una muletilla que es el terapeuta para lograr sus objetivos, pero el que tiene el trastorno ya como tal no puede lograr ningún objetivo. Doctora, ¿los traumas finalmente se pueden sanar por completo? No sé si borrarlo de la memoria de la gente o qué. Nada se borra. No, nada se borra, sí, lo que se trabaja al contrario es primero es sacarlo, ¿verdad que sí? Porque yo digo que los traumas que no se hablan, señores, no se superan, por eso es llamado a que hablen, que no se queden callados y que por vergüenza, si fuiste víctima de lo que sea de una violación, háblalo, eso te va a ayudar a sanar esa herida. Sacarlo, ¿verdad? Que sí hace que la otra persona, si es una persona adecuada, te pueda escuchar y te pueda sentir acompañado y empático con la situación como tal. Y la otra parte importante de los traumas es hacerlo parte de tu vida, o sea, por X traumas eres la persona que eres hoy en día. Si ese trauma tal vez no hubiera ocurrido, tal vez tú fueras, por decirte algo, un ser humano totalmente diferente y tal vez no agradable porque digo que las personas que han sufrido son las únicas personas que pueden ser empáticas, solidarias con los demás. El que no ha sufrido, el que no ha cogido lucha en esta vida, señores, son personas superficiales, banales, que no le importa nada, ¿por qué? Porque la misma tristeza, el mismo sufrimiento llama a reflexión, llama a que debo ver qué estoy haciendo con mi vida y qué los demás están haciendo. Entonces ese tipo de preguntas no se lo hace una persona que nunca ha pasado un trauma. Entonces vamos a ver los traumas no solamente desde el lado negativo, que hay muchísimo, ¿verdad? El lado negativo, sino del positivo, de la resiliencia, de la reflexión y de poder ser más empático y conectarnos de mejor manera con los demás. Los traumas sí se superan, Rocío. Así es. Pero no olvidándose, no escondiéndolo, no ocultándolo, no. Se trabajan, se hablan y se dan las herramientas necesarias para que esa persona aprenda a convivir con su dolor y con su tristeza.